Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal vamos a mover el pivot ya de todos los objetos podemos crear por ejemplo un polígono primitivo un cubo y vamos a escalarlo para que puedan verlo el punto pivot como pueden darse cuenta esta aquí en el centro si giramos el punto pivot esta en el centro del objeto bien si yo presiono la tecla insert una vez vemos que cambio cambio de forma ahora es un punto si yo jalo esto afuera el punto pivot queda afuera que quiere decir si presiono la tecla de doble puedo mover el objeto hacia abajo arriba si deselecciono y vuelvo a seleccionar el punto pivot aparece aquí bien vuelvo a presionar la tecla insert y si quiero mover este punto a un punto o un vértice de alguna esquina exactamente con la ayuda del botón v de la tecla v presionada cambia de forma y lo puedo arrastrar automáticamente como un imán se jala pueden ver y lo puedo dejar ahí pero si yo quiero volver a resetear este punto pivot y que aparezca en el centro doy click derecho sin ninguna otra tecla click derecho y acá dice resetear el pivot se vuelve a resetear y también hay otra opción si por algún motivo han rotado y no se dan cuenta ponen resetear la orientación del pivot eso sería todo como poder mover y trabajar el punto pivot porque en el futuro hay objetos que se tienen que hacer coincidir esquinas o vértices espero que les haya gustado este pequeño video hasta luego